¿Dónde estaba el jueves primero de septiembre? ¿Dónde estaba y cómo se enteró del atentado a Cristina Kirchner? Bueno, justamente ese jueves estaba en Luján dando una charla que estamos trabajando desde el PJ, que es una charla de peronismo futuro, de justicia social, que venimos recorriendo distintos departamentos y ese mismo día estaba en Luján. Cuando terminó la charla, todos nos enteramos de lo que había pasado y en realidad primero nos decíamos, es cierto esto que nos está llegando, esta información. Y bueno, justamente estaba con muchos dirigentes y militantes del peronismo ahí en Luján. Y se empezó a discutir ahí en el lugar, che, mirá lo que está pasando, porque empezó a cuenta gotas. Primero era, detuvieron a una persona con un arma y después vimos el video. ¿En el momento mismo ya vieron las imágenes, ya empezaron a tejer lo que había detrás? Yo creo que lo más impactante fue eso, en realidad, fue ver el video, porque uno leía o te llegaban como los titulares de las notas o Twitter, que por ahí siempre va teniendo como la información al instante, pero cuando vi el video me interpeló mucho, porque es bastante violento realmente lo que se ve de los disparos y ahí lo compartimos con muchísima preocupación y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y al otro día, Santa Rosa fue uno de los dos departamentos que dispusieron a plegarse al feriado dispuesto por el presidente, ese mismo día, en realidad, en la madrugada. ¿Sienten que desde el radicalismo provincial, tanto Suárez acá como Cornejo jugando más en la nación, o mejor dicho, sienten, no, ¿qué rol creen que están teniendo esos dos, que son figuras fuertes, de peso en el radicalismo, incluso hoy día nacional, para con esta llamada al diálogo que se hizo post-atentado? ¿Creen que ha sido una buena postura, que podría haber sido mejor? ¿Hay algún punto que necesita criticarse de cómo han accionado y de cómo han hablado? Bueno, en cuanto a la adhesión al feriado, justamente fue Mendoza una de las muy pocas provincias que no adhirió al feriado nacional, fueron solo dos, como decís, y me parece un poco, podemos estar o no de acuerdo con el feriado, pero creo que fue una decisión del presidente de la nación, y que después también ha tenido consecuencias. Ahora he estado hablando con algunos, digo, trabajadores en general de distintos rubros, que me tengo que tomar el día compensatorio por el feriado. Entonces, por ahí esa actitud de no querer ir, o siempre querer ir en contra de lo que dice el gobierno nacional, termina perjudicando en general a todos los trabajadores. Pero en cuanto al llamado al diálogo, el caso del radicalismo, más allá del feriado. Yo creo que no hubo, por parte, digo, ni de Cornejo ni de Suárez, una verdadera empatía con lo que estaba sucediendo. Lo vimos incluso en el Senado de la Nación, que no participó la oposición, cuando se hizo ese repudio, hace muy poquito. Creo que no hubo una, digo, algo concreto, de verdad, de acompañar la situación. Porque esto no tiene que ver con los partidos políticos, para mí, ¿no? Yo entiendo que lo que vimos fue una escena de violencia muy fuerte, que nos preocupa y nos tiene que interpelar a todos como ciudadanos, más allá de ser políticos. Y yo como mamá, sentí, digo, esto no es lo que yo quiero que vea mi hija, o el país en el que quiero que vean mis hijas, donde no podemos ni siquiera respetar a quien piensa diferente, ¿no? Perdón, Quirila Rossi, quiero hacer una muy cortita más. ¿No sienten que tienen un poco de razón ellos cuando dicen, bueno, vos me llamás al diálogo, pero a la vez decís que yo soy el que hace los discursos de odio, me echás la culpa a mí? Cuando discursos de odio, y esto es mi opinión personal, ha habido de los dos lados. ¿No tienen un poquito de razón ellos diciendo, che, ¿qué me llamás al diálogo si me estás diciendo prácticamente instigador? Bueno, yo creo que todos tenemos responsabilidad. Digo, no es la responsabilidad de ni un medio de comunicación, ni de una o un dirigente político puntual, me parece que es lo que se ha ido generando a lo largo de este tiempo y donde no hemos podido, me parece, medir las consecuencias y que de alguna manera nos chocó con esta situación puntual que vivimos el otro día. Creo que no es momento de echar culpas, sino de eso, ponernos de acuerdo y tener una verdadera vocación de diálogo, de sentarnos a decir por qué creemos todos que está pasando esto en la Argentina y qué vamos a hacer todos para que esto no vuelva a pasar. Creo que sería, y es inadmisible, que una cosa como esta vuelva a suceder contra cualquier dirigente, como repito, de cualquier partido. Obvio. Ahora, Intendenta, ¿cree que esto de alguna manera también sirvió para unir, para unificar al peronismo en sí? Le pregunto porque antes de que esto ocurriera, cuando empezó a ventilarse la causa de vialidad, hubo una nota que firmaron varios intendentes respaldando la figura de la vicepresidenta. De hecho, usted firmó esa nota junto con el intendente de La Paz, pero otros intendentes no firmaron. Y se viene hablando, y obviamente nosotros también veníamos hablando de esta diferencia entre la vicepresidenta y el presidente en esta grieta que está abierta ahí adentro. ¿Cree que esto vino a unificar, a unir al peronismo? Sí, la verdad creo que sí, que de alguna manera todo lo que fue sucediendo nos hizo entender de que no se trata solamente de Cristina como ella, como dirigente, sino del peronismo en general. Y que necesitamos estar unidos, organizados, no debatiendo capaz los nombres, sino realmente esto que estamos haciendo hoy desde el gobierno, asumiendo nuestras responsabilidades. Y cómo podemos seguir ofreciendo de verdad una propuesta de gobierno en todos los niveles a la ciudadanía en general. Me parece que sí que nos interpeló como peronismo, que nos unificó y que hemos estado todos... Digo, en esto no ha habido absolutamente nadie que piense distinto con este hecho puntual y particular. Y creo que desde el vamos ya, cuando comenzaron a darse esta presencia de distintos militantes y vecinos cerca de la casa de Cristina, se fue dando un clima que empezó a interpelar al peronismo, a unificarse y a trabajar unidos en una situación compleja a nivel nacional. Claro. Flor, yo valoro, la verdad lo decía al principio del programa, cuando aquellos que aspiran a un cargo, en tu caso sería el mismo que ya tenés, lo admiten con anticipación, porque me parece que en realidad todos los políticos están aspirando un cargo y juegan a esto de no, no es momento de hablar de candidaturas. ¿Por qué te decidiste a decirlo y a comunicarlo? Bueno, creo que soy parte como de una nueva generación en la política que entiendo que tenemos que ser mucho más sinceros, mucho más nosotros, mucho más frescos y naturales con la gente, con la ciudadanía y que si uno tiene una decisión tomada, y creo que hoy, como decís, coincide un poco, vamos a ver qué dice Mir, por supuesto, tiene además muchos más años de experiencia, pero entiendo que todos vemos y estamos permanentemente pendientes de las elecciones y también la gente, y está bueno decirlo porque yo creo que a través de las elecciones elegimos quienes nos gobiernan y elegimos quienes nosotros creemos que van o no a transformar nuestra vida y a solucionar nuestros problemas. Creo que en eso se tiene que focalizar la política, que es lo que tal vez hemos estado fallando, digo, todos los partidos, en buscar de verdad un discurso que tenga que ver con solucionar los problemas de la gente y no solo obviamente un discurso, sino decisiones concretas y dejarnos de la especulación. Y creo yo que mi momento y el de todo mi pueblo de Santa Rosa es seguir estando en Santa Rosa. Creo que todavía nos falta un montón por hacer, que la pandemia nos retrasó algunos planes que teníamos y en este último año hemos hecho muchísimas cosas y digo, bueno, todo lo que todavía nos falta, mi voluntad, dejé esa. También es cierto que los tiempos en la política cambian, son dinámicos y que dentro de un año uno no sabe más en la rutina qué pasa. Porque de hecho falta un año, claro. Eso, falta mucho. Exactamente, sí, sí. Ahora, ¿no hay una crítica implícita ahí también a algunos sectores del peronismo? Porque que uno cuente en el peronismo local, lanzados o que estén explicitando qué van a hacer, Flor de Estefanis, hay un candidato para la interna contra Ríguez en la Valle y no mucho más. Nadie del peronismo está haciendo este precepto que usted dice de, si lo están pensando, lárguense. Bueno, eso depende de cada uno. ¿Apañeros, entonces? No, para nada, porque yo respeto las formas de hacer política de cada uno de mis colegas intendentes y de cualquier otro dirigente político del peronismo. Hablo por mí, como digo, tal vez de una nueva manera de hacer política, de una nueva generación, que me parece que tenemos que ser sinceros con la gente, que también eso, ser un poco más coherentes, que podemos ir equivocándonos, aprendiendo de los errores. Y hoy yo siento que mi voluntad es estar acá y si me lo preguntan, lo voy a decir sin problema, de que mi voluntad es esa. Como digo de nuevo, eso, ¿viste lo que decimos? Los tiempos cambian y uno no sabe qué peronismo va a demandar de nosotros como dirigentes el año que viene. Viene el polito, pero el tema de la... Supongamos que el año que viene, pueden pasar muchas cosas, de hecho acabamos de decir falta un año, pero el año que viene viene el PJ y dice, Flor, nosotros pensamos que sos más valiosa en una fórmula a la gobernación, por ejemplo, como vicegobernadora, por ejemplo. ¿Y por qué me bajás el precio? O como, bueno, está bien, buenísimo, como gobernadora. Entonces, ¿dejarías de lado esta decisión para aspirar a otro cargo? Bueno, como digo, creo que son cosas que se van dando en distintos procesos. Es eso, me preguntás hoy, hoy mi voluntad de ser candidata a intendenta nuevamente en Santa Rosa, si el peronismo me lo permite de Santa Rosa y si, obviamente, mis vecinos me votan. Pero si se va dando un escenario donde uno crea que de verdad sirve más para las mayorías, para construir, digo, no me negaría de una, sino que lo debatiría con un montón de otros militantes y dirigentes del peronismo para entender cuál es el lugar que sume más a un proyecto provincial. Porque de verdad yo digo que tampoco quiero ser siempre solo intendenta o que desde el peronismo pensemos en tener solo nuestros municipios, sino que también tenemos que aspirar a un proyecto provincial, porque nos vamos a desarrollar, digo, como mendocino y mendocina, también a través de un proyecto provincial que tenga, que sea verdaderamente competitivo y sea una opción de gobierno que puedan llegar a elegir los mendocinos. Ese también es el objetivo que uno se tiene que plantear. Claro, vuelvo a eso, porque me parece que deja vacante el lugar provincial todavía para una ambigüedad de muchos nombres, pero también deja vacante, por ejemplo, la posibilidad de que sea una mujer la que aspire nuevamente a la gobernación de Mendoza, que venga del justicialismo, usted planteaba detenerse a los problemas de la gente, también deja vacante la posibilidad de que una persona con experiencia ejecutiva desde un municipio lo haga. ¿A quién ve ahí en el sillón o candidateable al sillón de la provincia? A esa pregunta, la verdad que sí, es más difícil. Creo que, la verdad creo que hay muchísimos dirigentes dentro del peronismo que tienen las capacidades y las condiciones para poder estar en ese lugar y que no se trata tampoco solo de una persona, sino lo que le aportemos todos los que pensamos, digo, que el peronismo es el que tiene que gobernar Mendoza. Entiendo que hay intendentes como Emir, como Martín, como Roberto, que tienen un montón para aportar, a quienes llamo permanentemente para hacerles consultas también de gestión y así como ellos, otros dirigentes que también han mostrado su predisposición o su voluntad de empezar a caminar y que me parece que también son muy valiosos. Ahora, en este concepto, para reforzar también lo que decía Pablo, en algún momento usted dijo que el que quiere ser gobernador tiene que empezar a caminar la provincia. Daba la sensación de que le estaba hablando a alguien, puntual, decir, che, vos que querés ser candidato, tenés que empezar a caminar la provincia. O sea, ¿qué le hace falta al peronismo, además de un candidato que camine la provincia, para poder volver a ganar una elección en esta provincia ejecutiva, digo, que no ganan desde el 2011? Sí, es verdad. Es una situación que uno piensa todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no hemos logrado convencer con nuestro proyecto a los mendocinos a lo largo de todas estas elecciones ejecutivas y también legislativas? Digo, es una autocrítica que tenemos que seguir haciendo y que entiendo para eso tenemos que, primero, trabajar la unidad del peronismo, que creo se viene dando en un proceso bastante bueno en general, más allá de los matices, e incluso si hay unos pasos también nos legitiman y nos permiten después seguir trabajando juntos. Pero esto, focalizarnos más bien en qué proyecto de gobierno le vamos a ofrecer a Mendoza. ¿Qué es lo que le importa a los mendocinos? Salir más a escuchar. Como decía, eso es lo que yo a veces digo, es que el que tiene voluntad tiene que salir y comerse la cancha. Y lo digo para bien, porque a mí me pasó un poco en Santa Rosa donde una vez especulaba, no sé si esta vez vas a ganar en el 2019, ya había sido candidata, había perdido. Pero bueno, creo que también el que no arriesga no gana y que hay que jugárselo y que quemarse me parece que es algo que no se debe dar en la política, sino que uno tiene que meterle, meterle mucha fuerza, ¿no? ¿Va a competir por el sillón de la presidencia en el PJ local? Vamos a ver también ese escenario, cómo se da. Pero recién dijo que si uno quiere jugar tiene que salir a decirlo. Sí, sí, por supuesto. No sé cómo se va a dar el escenario de competir. No sé cuántos más compañeros, compañeras de militancia o dirigentes del peronismo también quieren ser. ¿Pero usted tiene intenciones de ser candidata? Tengo intenciones de poder participar en este proceso. Hay distintos dirigentes que me lo han planteado. Me parece que, a ver, como un militante de mi partido y creo que cualquiera que milita en algún partido político, poder estar en ese lugar es un sueño sin duda y para lo cual podemos llegar a trabajar. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Podemos seguir trabajando en un proceso de modernización del partido justicialista, que esté más cerca de la gente. Me gustaría. Pero no es una cosa que me desvela o sí o sí. Vamos viendo cómo se ven los escenarios, pero mi voluntad está puesta como a disposición de la militancia de los dirigentes políticos del peronismo. Y entre esos dirigentes que se lo han planteado está Anabel Fernández Agasti. La verdad, tengo que ser muy sincera, no lo he hablado directamente con ella, el tema de la presidencia del PJ. Creo que Anabel abrió las puertas del PJ cuando pasaron las elecciones del año pasado diciendo, bueno, todos los que tengan voluntad, esta casa está abierta, es la casa de todos, los vamos a acompañar a todos como presidenta del PJ. Así que en ese sentido creo que está bueno que muchos otros dirigentes que tengan ganas también lo digan. Eso significa que el peronismo está movilizado. Eso dentro de todo es lo bueno si hay muchos compañeros o dirigentes que quieran protagonizar esta etapa. Son dichos, hay que ver si en la realidad son verdades. Eso iba a contar, no hay muchos que se estén comiendo la cancha, como usted está diciendo. Pablo, querías hacer una pregunta. Quiero meterla en un tema muy de agenda y mañana va a tener su primer capítulo de debate en la legislatura, es la transformación, cambios funcionales en la Suprema Corte de Justicia. Usted es una mujer de leyes. Entiendo que va a compartir la posición del PJ, pero ¿cuál sería su cambio para que mejore la Suprema Corte de Justicia? Bueno, es un tema, como decís, muy de agenda. Que hay que ver si la agenda nuestra, de los medios, de la política, es la agenda de la gente, porque eso sí me parece que por ahí nos estamos equivocando en interpretar cuáles son las verdaderas demandas de los vecinos. Que sin duda una justicia tiene que ser más ágil, tiene que ser mucho más expeditiva. Ahora, todos estamos de acuerdo, pero que hoy sea ese tema en el que estemos hablando cuando hay tantas otras cosas que nos está demandando la ciudadanía, también está bueno para discutirlo. Lo mismo cuando el kirchnerismo quiso hacer su reforma judicial en el 2020, en medio de una pandemia. Por supuesto, creo que eso, que todos tenemos que ir viendo cuáles son las verdaderas demandas que tenemos que interpretar, que los vecinos nos están acercando o no, o esperan de la política y de quienes los representamos. Creo que sí coincido en mucho de lo que han expresado a algunos de los dirigentes del peronismo con respecto a esta reforma. Creo que no se ha dado en un ámbito de diálogo y de consenso como amerito, una reforma al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos ejemplos como lo fue el juicio por jurados. Una reforma de verdad que surgió de un consenso y de un acuerdo de fuerzas políticas y que además incorporó a los ciudadanos juzgando a sus pares. Me parece eso que fue una reforma modelo para poder seguir ese camino. Y hoy en día, no solo nosotros, digo, como oposición, sino también el PRO como miembros que forman parte de la coalición gobernante han expresado esta falta de convocatoria al diálogo previo antes y previo a la presentación de este proyecto que también creo que afecta a la independencia del Poder Judicial y que tiene varios matices también desde lo puramente legal o jurídico afectando este criterio de especialidad o especialización que se venía teniendo en la justicia de Mendocina y que sería totalmente afectado con el sorteo de los jueces para la conformación de las cámaras, de la sala. Voy a hacer una evocación a Andrés Gabrieli. ¿Usted lee, no es cierto? ¿Le gusta leer? Intento tener tiempo para leer. Entonces, Fiadino le ha preparado, va, todo el equipo ha preparado una especie de momento lúdico que tiene que ver con la lectura, digo bien mesa. Claro, porque estuvimos preguntando cuáles son las actividades que le gustan a Flor por fuera de la política, por fuera de lo que implica a la familia también y nos dijeron la lectura, entre otras cosas. Por eso es divertido el juego, a ver si... No mal que sea divertido, ¿no? Me pongan... No, no, divertido. La primera pregunta que le hacemos es cómo definiría Flor este momento político y allí tenemos los títulos de tres libros muy importantes de la historia. ¿Guerra y paz? Tenemos ¿Los juegos del hambre o En busca del tiempo perdido? En busca del tiempo perdido. ¿Sí? De Marcel Proust. Creo que sí, que en todo sentido y principalmente por la pandemia. Me parece que fue un tiempo que a todos nos afectó un montón, que retrasó sueños, trabajos, aspiraciones y bueno, un poco que ese tiempo ahora tenemos que de alguna manera ver cómo nos ponemos a trabajar para recuperarlo. Bien. Tenemos la siguiente propuesta. Hay que decir que, bueno, la idea nuestra era jugar un poco con los títulos, pero le proponemos retomar este título literario, Lo que el viento se llevó. ¿A quién se debería llevar el viento, Flor? ¿A Mauricio Macri, a Javier Milley o a Patricia Woolrich que viene mañana a la provincia? Es muy fuerte esto, Rosalía. No está bien, de hecho. Sí, sí está bien. Adentro de todo, creo que a Javier Milley me parece que forma parte de esto, de la incongruencia de la política que no queremos, de esto de decir una cosa pero hacer otra y que creo que no le hace bien a la política a quienes queremos reivindicarla, como decir, una herramienta de transformación, no solo en los discursivos, sino de verdad y que por ahí viene una persona que está matando la política y me parece que no es el momento para eso, sino que tenemos que acercar más a la gente a la política. Está matando la política y es político y forma parte de que el sistema está de esta manera y además que es representativo, democrático, republicano y por ahí ir en contra de algo porque es un discurso que pega bien me parece que no, que hay que ir con la verdad y la realidad. Pero no tiene un poquito razón cuando dice la política es un lugar lleno de gente privilegiada que dice luchar por la gente que no tiene ni el más mínimo privilegio que es a lo que él llama casta, yo veo un poco de eso, es un lugar lleno de gente millonaria sesionando, discutiendo y generando respuestas que hasta acá son más que insuficientes porque el país tiene 50% de pobres, la provincia también. Sin duda es que la política tiene una deuda con la ciudadanía y con la democracia, estamos por cumplir 40 años de democracia y tenemos muchas deudas como dirigentes políticos con nuestra gente y con nuestros ciudadanos, pero creo que no es el camino el desde la misma política matar la política, yo creo fervientemente en la política, esta mañana, rapidito, un vecino que le dio una audiencia me decía, mira, porque yo no tengo nada que ver con la política, yo trabajo todos los días, le digo, yo soy política y yo también trabajo todos los días, me parece que es que nosotros también empecemos a mostrarnos como vecinos, ciudadanos, que también trabajamos muchísimo todos los días y que no todos somos iguales y que no hay que generalizar tanto en la política y matarla, sino reivindicarla y fortalecer el valor de la palabra de verdad. Un análisis más fino, digamos, no tan generalista de eso en todo. Eso, me parece. Perdón Pablo que lo interrumpí, sí, este juego que tiene que ver con la decisión. Pensé que ya estaba, me había zafado. Falta lo que es más libre albedrío, en esta consigna puede elegir un poco más de soltura. ¿A quién le regalaría estos dos libros? Fíjense, ¿qué libros y qué preferentes? Primer tiempo de Mauricio Macri y sinceramente de Cristina Fernández. Bueno, el libro Sinceramente de Cristina se lo regalaría a la Juventud Peronista de Santa Rosa para que tengan los distintos jóvenes que están iniciándose en la política. Es un libro para debatir, para leer y para reflexionar. Me parece muy bueno, lo he leído dos veces seguro. Y el libro de Macri, a ver, se lo regalaría a alguien que piensa como no para que de verdad podamos empezar. A veces me parece que está bueno escuchar a los que piensan distintos y debatir sobre eso porque nos enriquece muchísimo. Se lo regalaría a mi esposo que lo le diga que me diga y después lo debatimos juntos a ver qué podemos de verdad. Usted no lo leería, se lo regalaría a él para que me diga. Cuéntame después, no. Se lo contiene. Se encuentra el propio discurso del principio, porque hay que debatir pero no lo leería. No, dije sí, lo leería. Te digo de verdad, yo incluso tengo muchos amigos y amigas que para nada comulgan con el peronismo y me parece bueno a veces le digo ¿qué piensan ustedes de esto? Porque está bueno escuchar al que piensa distinto para a veces hacer un análisis también propio de lo que nosotros estamos promulgando y cómo mejorar y enriquecer nuestro trabajo también. En esta se la tiene que jugar, ¿eh? Porque ¿a quién le regalaría una antología de San Martín? Porque estamos jugando con quién ocuparía el sillón de San Martín en la provincia y por lo tanto ¿a quién se lo regalaría? A Anabel, a Roberto, Martín Aveiro o Martín y los José. ¿Debo elegir uno sí o sí? Sí, uno sí o sí. ¿Por qué sería el que pelee por el sillón de San Martín? Claro, teniendo en cuenta esas circunstancias. Y eso que nos pusimos a Mir Félix acá. Claro, porque si no hubieran puesto mucho más en aprieto. Lo mira Mir que está en el cel pero todavía no entra. A ver, voy a ser también en esto muy sincera. Creo que cualquiera de ellos puede aspirar al sillón de San Martín. Lo dije también más temprano haciendo referencia justamente a Martín, a Roberto y a Mir que estaba acá. Anabel que además ya ha demostrado su voluntad que entiendo ahora ella desde lo personal ha decidido no participar. No sabemos, hay que preguntárselo a ella pero entiendo por lo que ha estado manifestando. Así que creo que se lo daría a Martín Hinojosa porque es el que de verdad dicho quiero ser o voy a empezar a caminar para ser candidato a Ornador. Así que bueno, me parece que seguramente a quien públicamente lo ha demostrado está bueno. Pero lo vuelvo a repetir, Roberto y Martín creo que son unos cuadrazos que tiene el peronismo también. Flor, quiero hacer la penúltima y le dejo a Rola la del cierre tienen que ser cortitas por el tiempo pero una también breve usted es una de las figuras femeninas más fuertes que tiene Mendoza hoy en la política probablemente la segunda después de Ana Fernández Agasti en el peronismo. Hay gente que cree que lo que le pasa a Cristina Fernández tanto con este atentado violento como con sus problemas con la justicia que tiene muchos son por ser mujer. Hay gente que dice la persiguen porque Cristina es mujer en parte tiene que ver con eso. ¿Usted piensa que eso es así? Pienso justamente en lo que dijiste al final que en parte tiene que ver con eso. Creo que se nota en general en todos los partidos políticos como decís por ahí el peronismo somos con Anabel dos de las figuras mujeres que estamos pero cuesta encontrar mujeres en la política en general que se animen a participar porque las hay mujeres capaces en todos los partidos las hay. La cosa es que hay un sistema que no ha permitido muchas veces que las mujeres crean que pueden estar en estos lugares y ser madres y llevar adelante cada una de sus actividades como mujer y participar y protagonizar y tomar decisiones. Creo en parte que sí tiene que ver con eso. De hecho usted es la única intendenta de 18 y nunca hemos tenido ni hablar de una gobernadora tuvimos a Laura Montero como vice que me pareció un logro maravilloso para las mujeres en general en la política pero todavía nos falta mucho. La última y también le pedimos justamente que le ponga toda la sinceridad que viene demostrando ¿cuál es la crónica de una muerte anunciada si tuviera que provincializar este título? ¿Portezuelo del viento? ¿La modificación de la ley 7722? ¿O la reina de la vendimia? ¿Soy esa yo o otra reina? No, no, no. Es la reina Es una... Es una... Es una taza. Claro, claro. O sea, la crónica de una muerte anunciada de Rusia. Claro. ¿Portezuelo? ¿Portezuelo? La modificación de la ley 7722 o la reina de la vendimia. Como figura, claro. Como figura, claro. Sí, sí, sí. No, creo que Portezuelo del viento, crónica de una muerte anunciada totalmente, viene ya mal de hace muchos, muchos, muchos años. Esa es la realidad, digamos. ¿Y eso se lo van a facturar al peronismo o se lo van a facturar al gobernador Rodolfo Suárez? ¿Cuál es su lectura de eso? Yo creo que el gobernador nunca tuvo la volunt... Esa es una apreciación personal que nunca tuvo la voluntad concreta de avanzar con Portezuelo y que, en definitiva, bueno, se fue agarrando de otras circunstancias para abandonar esa lucha y arrancar con otras obras como las que ha estado mencionando últimamente. Pero el presidente nunca la dudó. Y bueno... Bueno, está en esa situación de la interpretación que hacemos de cuándo todavía tiene tiempo o no para hacer. ¿Usted cree que tiene tiempo? Es importante que no quiere hacer la obra. O sea, que le parece que hay que hacer más estudios y no la obra. Digo, responsabilidad de todos, pero sí entiendo como dije recién me hago cargo de que me parece que Suárez nunca tuvo la voluntad ni tampoco Cornejo de avanzar con esta obra en la provincia. Muy bien. ¿Quedó algo? Estamos. Entonces le tenemos que agradecer a Flor de Estefani que haya venido en esta noche. No se terminó de confirmar como candidata, pero casi al sillón del PJ local. En noviembre se va a saber dentro de dos meses. Sí, dentro de muy poquito de arranca el proceso electoral y las fechas. Así que bueno, veremos qué pasa. Volveremos acá entonces. Seguro. Seguro. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Flor de Estefani en un ratito Emil Félix un montón de cosas para hablar con él. No te muevas. Ya venimos.